El deslizamiento de la cocaína encontraron este jueves a la mañana a dos personas dentro de una vivienda en Gorritia al 6300. En estos baldes estaban diluyendo droga con acetona y éter. En el lugar fue detenido un joven de 16 años y el hombre sindicado como organizador de la banda logró darse a la fuga. Bien, en este lugar se procede a la irrupción, en primera hora del día de hoy. En el lugar se encontraban dos personas, en el lugar la persona que está sindicada como responsable de este lugar de procesamiento y estilo de sustancias. La persona se da a la fuga en el momento de la irrupción policial, está totalmente establecida su identidad y en este momento se encuentra mi personal en procura de su detención. ¿Es un mayor de edad? Es una persona mayor de edad, un masculino, y en el interior había también un menor de 16 años que se encuentra detenido en este momento. ¿En este lugar lo único que se hacía era procesar la droga o a la vez también servía casi como kiosco en donde se vendía? No, no, no. En este lugar solamente se procesaba. Se procesaba y se estiraba. Se conformaban paquetes que luego, bueno, eran distribuidos en otros lugares que aún continúa la investigación. En procura de, bueno, de esclarecer todas estas cuestiones que aún quedan pendientes. ¿Y finalmente qué es lo que encontraron? Se encontró derivados de clorhidrato de cocaína, es decir, en diferentes grados de pureza. Se encontró sustancias de estiramiento, se encontró restos de pasta base. Y, bueno, se totaliza una cantidad de alrededor de 14 kilos de clorhidrato de cocaína. Este lugar se mudaba alrededor de cada 15 días, cambiaba de lugar. Teníamos la certeza de que estaba por hacerlo. En virtud de ello se consultó con la fiscalía que tiene intervención en la causa, que es la Fiscalía 1. Y, bueno, se solicitó la orden y fue otorgada. Y la investigación, como ya le digo, continúa en cuanto a los lugares que esta cocina proveía para la comercialización. Aproximadamente tiene un mes de investigación, en el cual realmente las particularidades con las cuales funcionaba este lugar hizo que se agilizara mucho más la necesidad del allanamiento y hoy el desbaratamiento. ¿Cómo funcionaba? En realidad, insisto, primero a mí me gustaría comentarles que esto se enmarca en las acciones políticas de seguridad que tiene el gobierno, con directivas muy claras del gobernador y del ministro, trabajando arduamente no solo en bandas, sino también, y esto también forma parte de una, obviamente, pero en diferentes estrategias de intervención. Esto es lo que podemos dominar una cocina en la cual encontramos diferentes tipos de elementos que así efectivamente lo confirman.